Con el plan Camineros, 1.200 kilómetros de vías han sido intervenidas en el Valle del Cauca durante este año para garantizar el disfrute de los paisajes de la región y la seguridad vial. Desde que inició este programa son más de 3.400 kilómetros de vías que se han mejorado. Este año se han intervenido más de 1.200 kilómetros de vías con el operativo Camineros, quienes ejecutan labores de barrio de maleza y limpieza. En asocio con la Federación Nacional de Cafeteros en el Valle del Cauca y en la cual en este año se han intervenido más de 1.200 kilómetros de vías en los cuales se ha podido hacer el mantenimiento de las vías con la rocería, con la limpieza de alcantarillas, con la descolmatación de las mismas, de cunetas, lo cual ha permitido mitigar los efectos de la afectación por oro invernal. A través de este programa se generan 400 empleos y sustentos a familias de la zona rural en cada uno de los municipios del Valle del Cauca para mejorar el aspecto visual, la transitabilidad de las vías y el fortalecimiento de empleo.